Buenos Aires no ha llorado a todos mis hijos Jesús es el señor de la locura Tengo explicación para el misterio de por qué sufren los chicos Jesús es el señor de la locura Respondió vóveo ajúro que manumea tango Jesús es el señor de la locura Jesús es el señor de la locura Jesús es el señor de la locura